Y con este corrido saludamos a Juan Tepeco Bautista y toda la familia Bautista Primo 27 de noviembre, año 2019 Se fue un amigo en busca del sueño americano Su nombre es Nicolás Bautista Baltasar Es un joven muy alegre, honrado y trabajador La vida le ha costado para llegar a otro lado Gracias a Dios ya se encuentra del lado americano Muchos quisieran llegar a los Estados Unidos En el desierto han quedado y están en el olvido La pobreza nos obliga a ir para otros lugares Ya que aquí en el rancho el trabajo es muy escaso Por eso muchos hermanos van los Estados Unidos Gracias a Juan Bautista Por cumplir todos mis sueños Y a mi novia querida Que pronto estaré a su lado A mi guapa la guerrero Nunca lo voy a olvidar Y a mi guapa la guerrero Y a mi Zafán Bautista Que siempre traigo en mi pecho Ya con esta y me despido Mis golpes y les son buenos Yo no soy profesionista Soy un pobre campesino Trabajando y cantando Así me pasó la vida Y a mi guapa la guerrero